¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! La que nos ha liado Microsoft con el Crankdown 3, ostras. Mirad que yo defiendo a Microsoft y para mí Microsoft es sin ninguna duda la mejor compañía del mundo de los videojuegos. Pero cuando hace las cosas mal, también hay que decirlo, amigos. Si no, sería una hipócrita, ¿vale? Entonces, mirad esta imagen. La imagen de la izquierda, ¿vale? El muñeco que está mirando de frente para vosotros, al que le veis la cara, es del Crankdown 1, ¿vale? Y la imagen de la derecha es del Crankdown 3. O sea, es que es increíble, en serio. Es increíble. Prácticamente son iguales gráficamente, en serio. Prácticamente son iguales gráficamente. Es una auténtica puta vergüenza lo que nos ha hecho Microsoft con este Crankdown 3, en serio. Nos ha engañado Microsoft, nos ha engañado. O sea, ahora veréis, ¿vale? Porque ahora dentro de poco va a aparecer otra nueva imagen. O sea, es que es increíble. Yo me acuerdo cuando Microsoft mostró Game Press del Crankdown 3 en 2016. El juego se veía espectacular, amigos. Se veía espectacular. Parecía que gráficamente iba a ser la hostia. ¿Dónde está el poder de la nube que tanto nos prometía Microsoft con este Crankdown 3? ¿Dónde está? Porque yo no lo veo, en serio. Yo no lo veo. Es que es alucinante, en serio. Es alucinante. Me da muchísima rabia que nos engañen de esta manera, en serio. Móstranos lo que va a ser realmente y no engañes a los usuarios. O sea, pero es que es vergonzoso, en serio. Es que técnicamente el Crankdown 3 parece un juego de la Xbox 360 y es vergonzoso, amigos. Es muy vergonzoso y estas cosas hay que denunciarlas. O sea, por mucho que amemos a Microsoft, si Microsoft hace algo mal, lo tenemos que decir, amigos. Lo tenemos que decir. Ya la veis, ahora vais a ver en la siguiente imagen. O sea, es que lo que digo yo. Lo que digo yo con este Crankdown 3 que ha sido, vamos, muy vergonzoso, en serio. Ha sido muy vergonzoso. O sea, ahora vais a ver en esta siguiente imagen que se va a mostrar ya ahora mismo. O sea, vais a ver. O sea, es que vais a flipar, en serio. Vais a flipar. Aquí tenemos Crankdown 3, ¿vale? La imagen de la izquierda, donde veis el fuego, es captado del año 2016, cuando Microsoft sacó un gameplay del Crankdown 3. Mirad, o sea, mirad el muñeco. O sea, es que gráficamente decías, joder, macho. O sea, flipabas. O sea, gráficamente pintaba muy bien el juego. Mirad los efectos, las texturas, el fuego. O sea, fijaros en el suelo. O sea, es que realmente, fijaros en el tema de las luces. O sea, que impresionante, en serio. Tenía muy buena pinta, la verdad, cuando lo mostraron en ese año. Pero claro, luego veis la imagen de la derecha. Que es el juego terminado. Que es el juego terminado. Y es una antética puta vergüenza, en serio. Es una antética puta vergüenza. Ese personaje parece sacado del África, en serio. ¿Sabéis en el África que la gente, por desgracia, no tiene para comer? Fijaros en los brazos de este tío. Es un tirillas, en serio. Es un tirillas. Es que es una vergüenza, en serio. Fijaros en las texturas del paisaje y todo, en serio. Es vergonzoso. Parece sacado, ¿vale? El Crankdown 3, que es la imagen de la derecha. Parece sacado de un juego de Xbox 360. Incluso me atrevería a decir, sacado de la primera Xbox. Y lo que no puedes hacer es mostrarnos lo que se mostró. Que es la imagen de la izquierda, ¿vale? El muñeco de espaldas. O sea, que eso pintaba que era una antética locura gráficamente. Y luego ver el resultado final y ver que es una antética puta mierda. Microsoft, que sea la última vez. No engañes a tus usuarios. No engañes a tus usuarios con los gráficos. No hace falta, en serio. No hace falta engañar a los usuarios. Es que es muy lamentable, en serio. Muy lamentable. O sea, realmente lo que han hecho con el Crankdown 3 ha sido vergonzoso. Lo mejor hubiese sido que este juego hubiese sido cancelado. Porque, sinceramente, desde mi punto de vista es una antética puta mierda. Y bueno, amigos. Hasta aquí el vídeo. Dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros sobre el Crankdown 3. Y Microsoft no se ha engañado, ¿no? Con el tema de gráficos y con el resultado final del Crankdown 3. Dale like. Compartir. Como dirían los fanboys de Sony al TT. Venga, todos juntos. TT, TT. Eres un hater. Hater. TT, TT. Eres un puto hater. Adiós.